Un grupo de cerca de 40 personas irrumpieron las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, las cuales se ubican en Viaducto Tlalpan de la Ciudad de México. Los manifestantes forman parte de la Alianza de Organizaciones Sociales, quienes inicialmente protestaban frente al instituto. Sin embargo, ingresaron al sitio luego de que una de las puertas se abrió para permitir el ingreso a un automóvil visitante. De acuerdo con Héctor Hernández, uno de los dirigentes del grupo, realizaron dicha acción para argumentar el retiro de financiamiento público que tienen como agrupación política local. Sin embargo, también hablaron acerca de la propuesta de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que de la reducción del financiamiento del INE y partidos políticos, y sobre la elección de manera directa de consejeros y magistrados. Esta acción se presentó mientras la propuesta del mandatario está en discusión en el Congreso de la Unión. Se espera que a inicios de diciembre se presente en primer dictamen.